Es una noticia que falta, que acá se acabe de confirmar, porque en principio aquí Ciudadanos tenía la candidata Karina Mejías, entonces por sorpresa ha salido este otro nombre. Bueno, habrá que ver, evidentemente yo respeto los procesos de cualquier partido político que tiene todo el derecho a presentar a quien considere oportuno, pero yo creo que sorprende que efectivamente se vaya a buscar un candidato a otro país, no sé si es que no tienen gente en la que confíen suficientemente en las propias filas, no sé, raro. La verdad, sobre todo para una figura como alcalde, que hay que pisar mucha calle, mucho barrio y conocer los problemas de la gente, a mí me sorprende bastante. No me pasaría por la cabeza algo tan extraño como ser alcalde o alcaldesa de una ciudad en la que no vives y no conoces, pues no se me ocurriría la verdad. Gracias. 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 Gracias.